...diario, no, de maquillaje, no, así haya guerras, crisis, siempre, así es bien. Entonces, aprovechar esta oportunidad que nos está dando esta empresa y además, pues, hagamos esto como equipo, nos va a ir mejor y escuchar, por ejemplo, haberla escuchado a ella, fue para mí una cosa muy emotiva, porque bueno, ella dijo, no tenía por qué tener una profesión, yo tenía una profesión, por qué no lo voy a lograr igual que ella, o por lo menos igualarla a ella. Yo he viajado, pero ella ha viajado mucho más que yo, fíjense yo con la profesión, o sea, no tiene nada que ver, nada que ver, ya les deseo hace rato, la mente humana es maravillosa, la cerebro es maravilloso, si le queremos enseñar 10 mil cosas, las voy a aprender, pero hay que hacerlo con un esfuerzo y con una disciplina. Gracias Pamela por aquella hora y media que me cambió completamente.